Acá andas hijo de Don Susano, míralos, míralos, ahí andan también chiquitillo, órale, a rearse para su casa, órale, órale, hijos de Don Susano, órale, órale, a mover esas patas, patas, míralos, míralos, ahí andan los condenados todavía, parece que no tienen que tragar, míralos, míralos, lodito, pedajoso, y mentecoso van a tragar y al rato carnitas se los van a echar el plato, míralos, míralos, ahí está, ahí, hijo de Don Susano, míralos, míralos, ahí andan otros desgraciados, míralos, 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 Gracias.